Bien, bien, a ver, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo romántico, primero y vamos a cambiar foco a foco, esto se llama Distinto Calibre y nosotros somos de Puerto Escondido, esto es algo romántico, para la gente romántica, es imposible no estar enamorado, no estar enamorado de mujeres tan hermosas que ahorita estamos viendo, no? Abro los ojos, no estás tú a mi lado, soy como un niño en ira desolado, porque la vida de mí te ha apartado, me deshidrato de tanto que yo te he llorado, la luna no brilla y el mar se ha secado, Reconozco que soy un rapero enamorado, estoy sensible casi al grado de un emo, con tanto pasión, yo a este mundo lo quemo, maldito el tiempo y maldito el cariño, maldito sentimiento, más tonto que muriño, Lloro y siento este orgullo destrozado, felicidad ya cediste, tristeza has ganado Por qué no tengo tu piel y tu cuerpo, soledad de mi alma me está destruyendo y yo lloro por ti, todo me hace sufrir, Por qué no tengo tu piel y tu cuerpo, soledad de mi alma me está destruyendo y yo lloro por mi presa, el tiempo yo quisiera, tu amor mi lucero a mi vida volviera, Tus abrazos, tus besos, yo nunca perdiera, lo único que tiene sentido en esa vida perra, tus ojos, tu boca, todo ya lo extraño, maldito el momento en que yo te hice daño, Si fallé en verdad, ni siquiera me di cuenta, tu vida me cambió como al mundo la imprenta, Duelece mi corazón, sangre a mi interior, parece que estoy condenado a ser siempre un vendedor, Vender a la persona que más ama el pavo rudo, las últimas palabras, para que me quede tu piel y es que yo lloro por ti, Todo me hace sufrir, todo me hace sufrir, porque no tengo tu piel y tu cuerpo, soledad de mi alma me está destruyendo y yo lloro por ti, Todo me hace sufrir, todo me hace sufrir, porque no tengo tu piel y tu cuerpo, soledad de mi alma me está destruyendo, Destrozado como la democracia el 2 de julio, dolido como el país, porque lo convierta a un espurio, Camino en la calle como lo hace un moribundo, duele perder a la persona que más amo en este mundo, Hice lo posible a mi alcance para convencerte, te juro ante Dios que quisiera a veces aborrecerte, Pero no me engaño, mi corazón sagra por verte, mi alma y mi amor no se resignan a perderte, Me higo a tu piel, a tu luz, y 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 yo lloro por ti, todo me hace sufrir, porque no tengo tu piel y tu cuerpo, soledad de mi alma me está destruyendo, Y yo lloro por ti, todo me hace sufrir, porque no tengo tu piel y tu cuerpo, soledad de mi alma me está destruyendo, ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Venga! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!